Hello, oigan, hace un buen rato que no hacemos lunes de unboxing y como que esta semana adquirí dos que tres cositas que se las voy a mostrar para no dejar pasar un lunes de unboxing, así que vamos a darle. Dentro del lunes de unboxing les voy a mostrar algo que compré. Ah, ya. Derek vomitó una bola de pelo y... Uy, no. Me da mucho asco. Tengo que limpiarlo. Pero bueno, creo que ese fue como, no sé, un pequeño comercial. Bueno. Bueno, ya. Dejé que se me pasara porque qué asco. Pero bueno, la primera cosa que compré fue unos palillos chinos. Estos palillos chinos llevo buscándolos desde... Una vez que andaba en San Miguel de Allende, creo que fue en el 2019. Y aquí en casa, aquí en Guadalajara, tenemos estos palitos chinos metálicos, pero... Y fueron de Miniso, entonces quería comprar los mismos para allá, la casa de Nogales. Y no encontraba. Entonces, desde el 2019 llevo buscando hasta que por fin vi con ellos y me traje tres paquetes. Entonces, pues digamos que esa fue la primera compra. La verdad, estos están súper padres. Cuestan 59 pesos con 90 centavos y trae tres pares. Y pues son los que siempre uso cuando como alguna comida asiática. Entonces, están súper cool. Otra cosa que compré que de hecho me llegó hoy es esta webcam. La puse en este tripie. Este tripie es el curso para cámara, pero... Bueno, esta es la webcam que compré una Logitech C920, algo así. Aquí tengo el empaque. Es esta. Resulta que quiero... Tengo muchos videos de YouTube ya grabados, pero pues quiero seguir grabando en lo que estoy acá porque no me traje la cámara. Entonces, siento que la mejor forma de seguir como que al día grabando videos es con una webcam. O sea, la conecto en mi compu, grabo y listo. Así no tengo que cargar toda una cámara grande. No tengo que traer algo más extra, ¿saben? Entonces, pues la compré. Y ahorita la estaba probando, la instalé y súper bien. Jaló súper bien. Entonces, pues ya estarán viendo algunos videos de YouTube con esa cámara. Pero pues es esta. La pedí por Mercado Libre y pues súper bien. Otra cosa que también compré, pero que todavía no me ha llegado, es un iPhone nuevo. Yo no cambio teléfono desde hace rato. O sea, mi iPhone es el 8. Entonces, ya vamos muy adelantados en iPhones y pues ya quería cambiarlo. Entonces, fui a la tienda, a la Mac Store y no tenían iPhones. O sea, no tenían en todo Guadalajara, no había. Me dijeron que probablemente llegaba stock nuevo hasta la primera quincena de noviembre. Y yo dije, ¿cómo que probablemente? Entonces, lo que hice fue pedirlo por internet y pues no sé hasta cuándo me vaya a llegar mi teléfono. Pero pues ya lo pedí. Lo que sí es que pedí también un case. Y pedí este. Mi hermano compró el iPhone 12 y compró case de esta marca que se llama Elago. Y vean, el de él es el 12 Mini. Yo pedí el 13, pero pues todavía no llega, ¿no? Y pedí esta funda en color menta. Como que no lo capta muy bien aquí la cámara, pero es un color menta que se ve bastante bien. Yo quería azul fuerte, azul marino. La de mi hermano es azul fuerte, pero para el 13 no había ese color. Para el 13 Mini no había. Entonces pedí la color menta. Y el teléfono que pedí fue el iPhone 13 Mini. Entonces va a ser como que de este tamaño. Como que estaba indeciso entre si pedir el Mini o el regular. Pero dije, no. O sea, el Mini es el más barato. Voy a agarrar el Mini. Y además siento que va a estar cool como para las stories y todo. O sea, va a estar fácil manipularlo. Y yo tengo manos pequeñas, entonces el iPhone Mini está bien. Además cualquier iPhone va a ser un upgrade para mí porque yo todavía tengo el 8. Entonces. Y algo así súper random. Fui a. Ahora fui a CNA. La tienda de ropa. Y encontré esta camisa y se me hizo padre. Y estaba en la sección de especiales en 149 pesos. Y dije, ay, me la voy a llevar. Y pues compré una camisa en rayas. De hecho yo tengo una blanco con negro. Y este es como color. Crema o khaki con guinda. Siento que es muy Gryffindor. Y pues eso fue algo más que compré. Y otra cosita random que andaba hoy. Es el vaso de Starbucks. De la temporada de Halloween. Este brilla en la oscuridad. Entonces. Está cool. Y este fue en preventa. Porque como yo soy gold. Me llegué un cupón para comprar un día antes esto. Y pues alcancé el vaso. Y dije, lo voy a comprar. Porque tengo colección. O sea, luego les enseñaré la colección. Pero tengo muchos de esos. Y otra cosa que me llegó en la semana. No sé si les tocó ver. Fue el equipo de Auténtico Corajillo. Y el equipo de Goiti. Me enviaron como que un kit. Con un pan de muertos. Y con los. Las bebidas. Los carajillos. Entonces. Eso fue algo más que me llegó. Y no sé si lo alcanzaron a ver. Aquí tengo la caja. De hecho. Porque ya me lo acabé. Ayer. Me comí todo el pan. Yo solo. Y pues ya. Quedó. Pero venía padre. Así como. Un altar de muertos. Por si no vieron las stories. Ahí les voy a pasar. Pues para que chequen como fue este regalo que me enviaron. Vean. Esto es lo que me mandaron de Auténtico Corajillo. Y al parecer es algo de Goiti. O sea, esto es como un collab. Así que vamos a ver. ¿Qué hay? Estoy ansioso porque no he visto qué es. Guau. Vean esto. Parece un altar de muertos. Cochita. Un altar. Vean. Dice. Acompañado es mejor. Y sí. Es auténtico corajillo. Con panaderías Goiti. Queremos que disfrutes una auténtica tradición. Por eso compartimos contigo el maridaje perfecto para un pan de muertos Goiti. Y vean. Es un par de corajillos. Y este es un pan de muertos bastante grande. Qué rico. Al parecer alguien ya se interesó en la caja. Pero oigan. Qué rico. Ahorita lo voy a probar. De hecho nunca he probado el pan de muertos de Goiti. Así que va a estar interesante esa experiencia. Y obviamente lo tenemos que acompañar con un corajillo que se ve súper rico. Siempre me han encantado el empaque de auténtico corajillo. Siento que está bastante cool. Vean. Y pues ya lo probaré. Y les contaré qué tal está. Pero está. O sea. Se ve súper bien. Me encantó el empaque. O sea. No esperaba esto como un altar de muertos. Está bien cool. Una fotito así. Y eso fue todo por el lunes de unboxing. Son cositas súper random. Y. Y sí. Y aquí está Derek. Ya está comiendo. O sea. Acabo de echar una bola de pelos. Y ya está comiendo. No sé cómo. Pero eso me sacó de onda. Me sorprendió mucho la verdad. Y qué asco. Pero pues sí. Espero que hayan disfrutado el lunes de unboxing. Y ya está. Y ya está.